Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día vamos a ver juntos la película de Pompeya. En este vídeo lo que os vais a encontrar es la grabación de un directo que hicimos hace un tiempo en la que vimos juntos en tiempo real toda la película de Pompeya y en la que os vais a encontrar comentarios sobre lo que se está viendo en la imagen en la que os vais a encontrar preguntas sobre o relacionadas con el tema o sobre el mundo romano y que bueno pues que puede ser un ejercicio muy interesante que hagáis el de ver la película a la vez que nosotros estamos aquí en el directo viendo la misma película y comentándola a la vez. Tengo que deciros que yo os voy a avisar de cuándo comienza la película, está dentro del primer minuto del vídeo, os lo dejaré marcado y a partir de ahí podéis sincronizarla con la vuestra si la estáis viendo en algún servicio de streaming o en DVD o por ejemplo si la están poniendo en la tele, en el día que la vimos la estaban poniendo en televisión española pero vosotros podéis verla dónde y cómo y cuándo queráis. Así que nada yo creo que puede ser interesante que la disfrutéis y sobre todo bueno pues que nos ríamos un poco con esta comedia que hicieron hace unos años que deja bastante que desear con respecto a lo histórico pero también a lo narrativo pero bueno todo eso lo vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos así que nada coged palomitas sentados en el sofá y vamos con ello. A todos podéis ir comentando por aquí qué impresión tenéis de la película antes de que empiece que eso ya también es importante y es interesante y bueno en lo que va empezando si queréis si estáis en España podéis poner la 1 de televisión española yo no sé si desde el extranjero en el canal internacional quizá la podáis la podáis ver también vamos a compartir por aquí eso es entonces bueno qué tal qué tales de Gijón hoy que bien una nueva mira pues bienvenida y y bueno muy pronto nos verás desde otros sitios esto hoy estoy en mi casa para que lo veáis pero bueno me dice Dani Couso que no la ha visto es muy mala pues vamos a verlo yo siempre digo que como peli de ficción y una es una comedia muy muy buena una comedia maravillosa te ríes un montón de hecho yo la vi en el preestreno en su momento y una comedia increíble ya lo veráis pero bueno vamos a ir comentar la vamos a ir comentando la un poco en directo no sé si haremos la película entera eso ya dependerá de vosotros si queréis verla entera con nosotros está empezando ya ahora mismo yo la tengo aquí no os la puedo enseñar por temas de copyright lógicamente porque no puedo ponerla la voy a poner aquí bajito para que la vayamos oyendo y bueno vamos a empezar a comentar entonces la película ya sabéis que todo lo que queráis decir pues lo podéis poner por aquí por por periscope o lo podéis comentar en twitter con el hashtag ya veo que por aquí ya empezaba a comentar alguna persona a mí me gusta la película que ya te digo que como comedia muy buena a ver es una película y lo diré al final como valoración pero yo creo que es una película que más hubiera valido que se hubieran gastado dinero en otra cosa pero bueno está bien porque nos da pie a nosotros también para comentarla qué tal desde asturias maravilloso qué tal qué tal como estáis todos gracias por esos corazones que vais dando por aquí ya sabéis que podéis compartir la retransmisión vamos a darle por aquí para que la podáis compartir qué cosas son ciertas y cuál es ficción bueno pues si estáis viendo la película justo ahora en televisión española pues está empezando con unas frases que se supone que son de plinio el joven que es el que nos retransmite desde el pasado desde desde ese momento él vivió la él vivió la erupción desde la bahía de miseno y entonces él comenta y es el único que nos puede retransmitir desde el pasado la erupción del vesubio pero vais a ver que todo lo que vamos a ver en esta película tiene muy poco que ver con la realidad que nos comenta plinio el joven eso eso es un hecho vamos a ver por aquí hay gente que dice por aquí que es buena película bueno vamos a verlo pero bueno yo creo que hay que empezar hablando sobre bueno pues como siempre este tipo de películas que tal león cómo estáis este tipo de películas parece mentira pero siempre empiezan en britania yo no sé cómo se lo se lo hacen no sé qué pasa pero todas las películas sobre romanos tendrá algo que ver que son producciones americanas o británicas pues todas empiezan en britán ya ninguna en hispania ninguna en la galia no absolutamente no si conocéis alguna me lo podéis decir qué tal david desde toledo pues si lo estáis viendo ahora mismo yo al menos no sé cómo va de diferencia esto con con el tiempo real pero bueno hay una hay un saqueo de una población están conquistando britania no se supone y entonces aquí viene el primer momento en el que nuestro protagonista que ahora lo vamos a conocer ya sabéis que es kit harrington lo conocemos todos como como john nieve de juego de tronos pues él va a comenzar su odio eterno hacia los romanos precisamente porque los romanos han básicamente han masacrado toda la a toda la familia vale me dice por aquí marcos efectivamente gladiator no en germania sino en hispania y hay que darles eso no gladiator se supone que el protagonista era era hispano de hecho es en la película le llaman siempre el hispano no muy guapo el protagonista sí efectivamente si eso hay que concedérselo digamos que es lo único no si si quieres ver la peli sólo por eso venga pues adelante os estaba comentando según estoy viendo de aquí bueno el águila de roma ha conquistado este poblado britano ha matado a toda la familia de milo creo recuerdo haberla visto en inglés y le llaman milo así que supongo que en castellano será milo que también es curioso no que un un guerrero celta britano se llame milo porque milo es un nombre muy griego entonces eso hay algo aquí que empieza a no cuadrar eso eso para empezar pero bueno vamos a dejarles a eso le pusieron un nombre exótico todo puede ser y es verdad que el supuesto general que luego es creo senador en la película tiene tiene un nombre correcto si quinto atio corvo me parece que es un nombre correcto empezará en la mayoría efectivamente por influencia del cine de hollywood me dicen por aquí efectivamente es es por eso que empieza en britania bueno mientras van pasando las escenas oye os voy a preguntar ya que estoy que os parece el set no es muy bueno en fin no tiene demasiada complicación me he puesto un poco de púrpura aquí en el en el sofá para que tenga un toque un poco romano pero bueno con que se vea más o menos bien efectivamente matarlos a todos aquí no hacemos esclavos pues sí parece que esto no no les ha interesado si estoy en mi casa te digo espero que lo estéis viendo bien espero que la conexión esté funcionando bien con mí con mi internet aquí en mi casa y bueno es un formato bastante diferente al que os tengo acostumbrados aquí en antigua roma al día pero creo que era interesante que comentáramos la película yo creo que si os gusta me lo podéis decir a ver si bueno de vez en cuando podemos hacer también esto yo sé que efectivamente lo mejor sería vernos en los yacimientos en los monumentos que por supuesto lo vamos a hacer pronto ya lo sabéis que la semana que viene nos vamos a ver en directo desde otro punto de la península ibérica con más con más contenido en directo desde desde yacimientos a mí se me cae a veces bueno pues espero que espero que no si me lo podéis confirmar si al resto os va bien o vamos a vamos a comprobarlo lo voy a mirar yo también por aquí vale yo creo que va bien si me lo podéis confirmar si me lo podéis decir os lo agradezco genial bueno pues como estáis viendo a milos lo han llevado era un pobre chavalillo mira me pregunta por aquí el curso ya sabéis que tenemos un curso se refiere a un curso en mayo en mayo tenemos un curso que vamos a hacer en coordinación con el instituto romano perdón el instituto americano de cultura romana con el arqueólogo darius aria y va a empezar a principios mediados de mayo ya os lo diremos seguramente cuando empiece bueno atentos porque está llegando una escena interesantísima de la película nuestro joven milo ha acogido todo su odio en roma y se ha ido a londinum que es la antigua londres y se ha hecho gladiador se ha hecho un despiadado gladiador que es capaz de matar a todos los contrincantes que le pongan de por medio saltándose todas las normas de un combate gladiatorio lo cual es curioso no porque ahora vais a ver que le van a poner tres o cuatro gladiadores sólo contra él y él porque puede porque es así porque es así de bárbaro él pues en fin puede contra todos ahí lo veis yo ahora mismo le tengo delante ya en fin ningún tipo de vestimenta de gladiador ni nada que se le parezca lo cual es también digno de admirar en un espacio muy reducido y además vais a ver que todos los gladiadores son como una mezcla tienen una mezcla de un poco de todo interesante no vamos a ver con a la vez con la tele genial va a ver acabáis de ver que hay un esquizo que es un tipo de gladiador muy muy raro en las películas pero muy interesante lo que pasa es que el esquizo lleva un galerús que es una un aplique de metal en el brazo en fin que no es del esquizo sino del retiarius hay un retiarius con un casco de traex y hay un hay un hombre que que es lleva una maza ya acabo de ver una maza con pinchos que es medieval por aquí efectivamente sí lo que estáis comentando hay hay mezclados hay de todas las épocas en fin es un desastre y sobre todo que es que el combate gladiatorio no tiene nada que ver con eso que acabamos de ver porque tiene unas normas tiene siempre es un combate que es uno contra uno es decir que no hay este este combate tan desigual y por supuesto ya sabéis que es imposible medieval mola me dice roma cristiana por ahí que tal es un combate nunca puede ser tan desigual y mucho menos a muerte porque uno de los gladiadores quiera no en fin eso es porque un gladiador costaba mucho dinero y muchas veces era era muy difícil conseguirlo bueno vemos que lo han traído hacia pompeya que parece que ya la tenemos aquí acabamos de ver el vesubio que ya tiene su cráter característico antes de la erupción lo cual también es curioso porque ya sabéis que el vesubio se derrumbó en parte por las erupciones y no tiene no tenía esta forma antes de hacer entrar en erupción el año 79 después de cristo veis como ahora mismo hay una caravana de esclavos están llevándolos a hacia pompeya todos estos esclavos gladiadores en fin había coliseo en londres seguramente había algún anfiteatro pero vamos a llamarlo anfiteatro que es otro de los errores de la película que os animo y os reto a que encontréis la palabra anfiteatro en la película vais a ver que la llaman arena todo todo el tiempo bueno y aquí me voy a meter porque me han dicho unos amigos que son veterinarios me han dicho que ese caballo que acaba de caer ahora ya vais a ver cómo milo lo va lo va a matar ahora contestó esa pregunta sobre quién se llevaba los cuerpos de los gladiadores vais a ver que milo va a mostrar su toda su gracia con el caballo y lo va a matar en un acto de bueno de compasión bueno pues me han dicho mis mis colegas veterinarios que eso es totalmente imposible ya poniendo fallos a la película pues efectivamente esto que va a pasar ahora mismo es totalmente imposible un caballo no puede no se lo puede matar de esa forma ni aún por compasión como está haciendo aquí nuestro querido milo sí sí ahora mismo en un momento con las manos y ya está en fin vamos a ver por aquí cenado así estábamos viendo estábamos diciendo que un hay una figura que es este caronte no que es el que es el que te vas a hartar hablar oye yo aquí todo lo que queráis mientras vayamos comentando la película yo tengo aquí un poquito de agua para ir comentándolo eso estaba diciendo que sí efectivamente hay una figura que es el caronte que es el que arrastra los los cuerpos cuando cuando ya están muertos de los gladiadores además con un garfio que se lo enganchan seguramente en las costillas para poder tirar del del cuerpo y de hecho hay otro ritual que es el del mazo es decir para comprobar que un gladiador realmente está muerto pues se le daba con un un mazo un golpe en la cabeza para certificar digamos de una forma bastante sádica su muerte muchísimas gracias a la película vamos vamos a ver voy a voy a actualizar por aquí si tenemos algún comentario mira me dicen por aquí que gracias por comentarla pues nada vosotros por estar aquí muchísimas gracias por retuitear te parece que los errores son por amor al show de hollywood o por falta de asesoramiento histórico esta película de hecho se las dio de muy fiel a la historia porque saludos argentina porque efectivamente decían que habían recreado pompeya a partir de escaneos 3d y que lo habían hecho todo exacto ahora vamos a ver en una de las imágenes que no tienen nada que ver con pompeya lo que vamos a ver ahí el anfiteatro está en otro sitio totalmente distinto ahora de hecho vamos a ver la vista de pompeya y veis que pompeya tiene un puerto enorme cuando pompeya no estaba junto al mar había el mar se había ido echando hacia atrás ha ido retrocediendo en los siglos anteriores en ese momento no el rompe perdón pompeya no tenía el puerto justo justo a la salida de la ciudad como acabamos de ver aquí y mucho menos estaba en un acantilado la imagen aérea que acabamos de ver quizá sí que tiene bueno se pueden reconocer se puede reconocer el foro con lo cual bueno más o menos bien pinchado en los radiadores me dicen por aquí yo tenía entendido que el personaje de garón te pinchaba los radiadores para comprobar si estaba muerto efectivamente también con ese cancho los pinchaban y los podían podían certificar tampoco soy totalmente experto en este tema seguro que hay alguien por aquí que nos puede ayudar también pero bueno en principio si eso sería lo ideal y si habéis visto pompeya es una ciudad que han hablado de una fiesta efectivamente están celebrando lo que estaba diciendo estaban celebrando las vinalia o sea si estamos correctos con el calendario romano estamos en el día 19 de agosto que son las vinalia rústica que es una fiesta como su nombre indica del vino en honor a júpiter en honor a venus para que las cosechas del vino sean sean productivas y sean buenas y ahora hay una cosa que me dios mío no puedo con ella acabáis de ver una escena en la que hay un paso de peatones estas piedras grandes que hay en pompeya los que conocéis pompeya que precisamente están hechas en alto para que la gente a pie no camine por la carretera que estaba sucia llena de desechos de agua de lo que fuera y entonces estas dos chicas protagonistas han cogido y han pasado por la primera piedra y se han ido hacia la carretera sin ningún problema y ya está o sea es increíble de verdad si es que si me ponen las piedras del paso de peatones úsalas quiero decir no te tires a la carretera que se supone que no estaría así pero bueno habéis visto que además la villa en la que acaban de llegar hay un acantilado gigantesco un acantilado que debe haber desaparecido en los últimos 20 siglos porque no existe no está ahí es totalmente falso inventado no existe pero bueno como el acantilado después se va a derrumbar spoiler spoiler pues bueno queda bien que lo pongamos ahí bien alto para que en fin para que luego se derrumbe todo y en fin pasen todas estas cosas pero bueno vamos a seguir comentando un poco la propia pompeya si lo habéis visto la ciudad la vestimenta de las mujeres bastante fantasiosa me dicen por aquí las de las mujeres y las de todos los personajes en fin no es muy no es muy adecuada bueno me dicen por aquí me decepcionó muchísimo vamos a dejarlo en que no es una película histórica y me voy a meter en ello no no debería a lo mejor pero me voy a meter en ello en la trama es bastante básica no soy un experto en cine yo me quedo en la historia me quedo en la arqueología y el patrimonio pero la trama es muy titanic es muy titanic pero a lo rica rica se enamora de chico pobre pero sin más ya está no tampoco quiero decir cómo acaba la película para los que no hayáis visto venga vamos a ver el volcán va a estallar lo sabemos todos pero en fin os lo dejo ahí un poco en el en el misterio si queréis mejor dicutre bueno pues sí un poco mira comentan por aquí por twitter que lo único que me gustó de pompeya fue la recreación de la ciudad de la destrucción de la ciudad no me pareció ni bien hecha ni bien documentada y ni eso porque ya como os decía luego vamos a ver una escena en la que se ve toda la ciudad desde arriba y el anfiteatro está colocado completamente en el extremo opuesto de donde debería estar un desastre si nos tomamos la ciudad con respecto al mar está totalmente dada la vuelta y además está en el medio de la ciudad cuando en realidad el anfiteatro estaba en un extremo estaba totalmente en el extremo de de pompeya en fin vamos a vamos a dejarlo por ahí pero es que además no sólo eso sino que habéis visto que pompeya es bulliciosa está llena de gente es feliz es alegre está hasta arriba totalmente hasta arriba parece que todas las gentes del imperio han llegado hasta pompeya que parece que es la ciudad más importante del mundo romano después de roma o algo así o eso nos hacen creer que por cierto ni una mención ni una triste mención herculano en toda la película como en fin es lógico viendo la el nivel pero bueno vamos a dejarlo ahí pero es que es un hay una cosa que no tiene sentido y es esa es que la ciudad es alegre es feliz está llena de vida y sin embargo sabemos que en el año 62 después de cristo había habido un enorme terremoto que había destruido bastante de la ciudad de hecho el propio nerón donó dinero lo tenemos atestiguado donó dinero a la ciudad para poder reconstruirla y de esto nada arqueológicamente muchas de las casas que hay en pompeya estaban abandonadas en ese momento o las estaban restaurando las estaban reparando es decir era una ciudad que estaba en un momento de decadencia era una ciudad que no habría tenido ese aspecto que hemos visto en la escena anterior como como ya habéis podido comprobar porque en fin era una ciudad que se estaba recuperando de un terremoto muy muy fuerte hacía muy poquito tiempo con lo cual otro error muy grave que tenemos por aquí vamos a ver bueno os voy a dejar por aquí si podéis compartir la retransmisión si os está gustando para que más gente pueda unirse a comentar la película con nosotros que yo creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos voy a ver si por aquí tenemos algún comentario más estupendo muchísimas gracias por retuitear muchísimas gracias por compartirla muchísimas gracias también por esos corazones que dais por aquí pues sí deja bastante que desear si la erupción no hubiese sido en otra casa hubiese arrasado una si la erupción a en la otra cara del vesubio no es por la cara del volcán porque esto no es una erupción tradicional explosiva como todos hemos visto en en vídeo de estas que baja lava por la ladera esto no pasa en esta erupción es una erupción en la que todo el flujo piroclástico sube hacia hacia el cielo de hecho unos 15 kilómetros y después se desploma desde la nube con lo cual depende un poco de para dónde vaya el viento y de hecho al final sí que se desploma la montaña y eso es ya cuestión de por dónde rompa la propia montaña de hecho la primera oleada de flujo piroclástico vaya no pensaba haberla y me has enganchado bueno pues mejor quédate con nosotros aquí a verla que bueno ya somos unos cuantos casi 120 personas en directo estaba diciendo que depende un poco de dónde se derrumbe la montaña y la primera oleada de flujo piroclástico cayó directamente sobre herculano que hasta entonces se había salvado porque el viento iba hacia pompeya topicazo topicazo efectivamente tú lo has dicho es así todos los tópicos que se podían esperar aquí los tenemos de hecho ahora se está derrumbando parte de ese acantilado que os estaba comentando ve unos estribos bueno muy buena observación sí señor eso está en muchas muchas series yo recuerdo no sé si acordáis aquella serie los que seáis de españa aquella serie de antena 3 que se llamaba imperium o hispania o eran dos no y había estribos a patadas que te lo pueden justificar por seguridad de los especialistas pero es que había escenas yo recuerdo escenas en las que el caballo estaba solo y tenía los estribos con lo cual es totalmente gratuito para los que no lo sepáis los estribos no entraron en europa hasta el siglo quinto después de cristo con lo cual cualquier caballo romano en una serie en una película que veáis con estribos imposible un busto de adriano en época de tito en la escena de la terraza pues seguramente recuerdo que luego en el anfiteatro vamos a ver un busto de vitelio que es enemigo directo del emperador vespasiano con lo cual imposible que estuviera en el palco pero bueno para dejarlo de criticar un momento vamos a ver sinceramente no recuerdo el nombre del radiador de este radiador que parece norteafricano pero hay que concederle yo recuerdo hay que concederle que son de los personajes más creíbles de toda la película hasta el momento en el que milo le convence de sus bravuconadas porque es un gladiador sensato que es como habría sido un verdadero gladiador ganador es decir es un hombre que está peleando por su libertad y que quiere integrarse en el sistema romano áticus efectivamente ahora lo recuerdo como te os decía es un gladiador que quiere integrarse en el sistema social romano y vemos el anfiteatro ya hemos llegado a la arena de pompeya qué película recomiendas para aprender bien historia a ver gladiador la viator como peli histórica no vale porque vas a aprender cosas que no son porque aquello de que se instaure la república después de la muerte de cómodo no ocurrió pero en fin es una buena peli vamos a dejarlo en que es una buena peli me preguntan cómo llega la crónica de plinio hasta nuestros días pues por distintos manuscritos por la copia de la copia de la copia de la copia de la carta original es decir no tenemos la carta original y habéis visto en la terraza del anfiteatro cómo estaba el busto de de vitelio ahí a la izquierda alucinante os decía la carta de plinio por la copia de la copia de la copia es decir los amanuenses iban copiando los textos antiguos muchas veces sin entenderlos entonces así nos ha llegado por una transcripción que además seguramente es errónea porque los estudios arqueológicos sugieren que la erupción del vesubio no ocurrió en agosto no ocurrió el 24 de agosto como estamos todos acostumbrados sino que debió hacerlo en octubre y un día este año seguramente cuando llegue el momento os lo os lo explicaré en directo para que lo para que lo comprendamos mejor vamos a ver cómo tenemos aquí el anfiteatro de pompeya podéis seguir dejando por aquí vuestras preguntas y ya sabéis también en twitter con el hashtag de pompeya para que lo podamos seguir compartiendo pero el gladiador era realmente hay un emperador llamado cómodo que luchaba efectivamente el emperador cómodo sí que eso sí que es cierto el emperador cómodo bajó muchas veces a la arena es verdad que en unas condiciones seguramente favorables para él todo hay que hay que decirlo pero además es que en su vamos a decir que lo que nos ha llegado de las fuentes nos hablan de que él se creía la reencarnación del propio hércules se hacía llamar el hércules romano cuando luchaba y de hecho hay unas monedas espectaculares del emperador cómodo en el que lleva la leonté que es la piel del león que se puso hércules cuando mató al león de nemea y efectivamente cómodo fue asesinado por por si no recuerdo mal un liberto suyo pero no por un no por un gladiador en el coliseo ni mucho menos las escenas de las pinturas ahí no me ha dado tiempo a leerlo pero efectivamente es algo estabas comentando las escenas de las pinturas y hay que decir que es de lo mejor hay que es de lo mejor de la película porque de hecho quiero recordar que hay una que es parecida a una pintura que hay en Mérida procedente precisamente del anfiteatro de Mérida de Mérida Augusta eso es genial y además es que lo curioso efectivamente son iguales a las de Mérida sí muy muy parecidas no sé si llegan a ser iguales pero muy parecidas pero lo curioso y es que como se estaba diciendo en una de las imágenes se puede ver claramente al lado de la escena está el summa rudis que es el uno de los árbitros el árbitro principal del combate con una vara con la que golpeaba a los gladiadores y no seguían las reglas y lo gracioso es que en toda la película no aparece un solo summa rudis y no aparece nunca ese combate uno contra uno que tanto gustaba en Roma un combate muy igualado en un combate en el que las fuerzas están perfectamente niveladas para que para que dure más y para que sea más interesante soy profe ex arqueólogo realmente dominas mucho la temática qué formación tienes pues yo también soy arqueólogo como tú o sea que muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que estáis felicitando por aquí para mí es un placer esto de comentar la historia en directo con vosotros para mí es es increíble fijaos fijaos que está saliendo el puerto el enorme puerto de la ciudad de pompeya y el faro enorme inexistente en fin increíble de verdad ahí tenéis una imagen muy bonita del templo de júpiter que seguramente estaba en ruinas en ese momento por por el terremoto o como mínimo estaba estaba siendo restaurado con lo cual esto que vemos aquí en las imágenes pues tampoco y aquí llegan los malvados soldados romanos porque parece que es una sensación que da en toda la película que que la ciudad de pompeya está totalmente enfrentada en batalla en lucha política contra la ciudad de roma es una sensación que da durante durante toda la película que se dan la vuelta efectivamente que no quieren saber nada de roma cuando pompeya es una ciudad costera del centro de italia que está totalmente integrada en el sistema romano de hecho había sido destruida por sila pero en el siglo 1 antes de cristo a principios del siglo antes de cristo y ahora mismo es una ciudad completamente romanizada y sin ningún tipo de problema con la metrópolis con roma con lo cual esto de que quizás hacerla se llama el actor verdad sea aquí el malo maloso el malvadísimo que viene a pompeya desde roma para ejecutar sus juegos pues otra trama más que ni nos va ni nos viene dentro de este sin dios que es esta película madre mía pero bueno vamos a seguir comentando por aquí si tenemos algún comentario más vamos a ver al nuevo emperador tito le acabo de oír que nos decía es tito que los gladiadores se conforman como el mismo efectivamente los gladiadores eran amigos al fin y al cabo no muchas veces los gladiadores que luchaban en un de un mismo ludus de una misma escuela eran amigos fuera de fuera de la fuera del combate me dicen esto la película está bien reflejada los edificios la escenografía buenas noches qué tal vamos a dejarlo hablábamos antes los vestidos no no son muy acertados la verdad para el periodo en el que estamos ni ni para ningún otro muchas veces ahora comentamos lo del abrazo de pompeya interesante los edificios bueno en parte sí y en parte no ahora estamos viendo este campamento que no no sé ni qué hace aquí pero bueno los escudos por ejemplo que estoy viendo a los soldados no tienen demasiado de histórico tienen bastante más de de hollywood yo creo que los han reutilizado de otra película y ya está y veis ese ese campamento enorme que estamos viendo ahora desde esta villa pues no no tiene ningún sentido sobre todo desde el acantilado enorme desde el que estamos viéndolo y los perros de los soldados bueno hay una especie de hay una raza una raza de perro que es el canis pugnakis que es el moloso que sí que formaba parte formaba parte de la del ejército romano lo usaban en época romana para para las batallas aunque el que no lo he visto muy bien pero el que he podido ver creo que era bastante pequeño el moloso es un perro es una raza enorme entonces por eso le llamaban canis pugnakis es decir perro de combate qué libro me puedes recomendar sobre historia de roma pues para empezar si quieres lo básico para conocer la historia de roma yo siempre recomiendo a indro montanel y esa historia de roma maravillosa y súper amena que de verdad que te va te va a gustar ya lo verás bueno ya sabéis podéis preguntar cualquier post cosa por aquí cuál es la mejor peli de roma que has visto en términos de adecuación a la historia pues no te sabría decir porque casi todas tienen muchos errores es prácticamente inevitable yo creo que eso se podría solucionar bastante contando más ya no teniendo un asesor histórico sino contando más con el asesor histórico y cuando te dice haz esto o haz lo otro será que es verdad no porque ahora lo vamos a comentar también hay cosas que puedes decir vale es que quedan mejor en el guión pero es que hay otras que literalmente habrían sido históricamente más correctas y a la vez más atrás más atractivas santiago posteguillo en escipión o con trajano vamos a dejarlo en que venga vamos a decir trajano pero ten en cuenta que son novelas no libros de historia eso hay que tenerlo muy en cuenta vamos a ver y no montanelli efectivamente tiene algún sentido que protagonista le llamen celta pues en fin si estamos siempre con los orígenes no en la peli de gladiator tenéis también el hispano ya sabéis este tipo de este tipo de cosas y me preguntan por twitter los decorados hacer una fiel reconstrucción de la ciudad en fin sí esto de la legión del águila en fin no no alberto ángela es un buen divulgador sí señor es un muy buen divulgador italiano estábamos diciendo la reconstrucción de la ciudad bueno pues lo que decíamos la película se supone que se las daba de muy fiel en ese sentido y sin embargo en fin sí pero no hay muchas cosas que que decepcionan mucho por aquí efectivamente también su padre piero ángela y la serie roma la serie roma del hbo tengo que decirlo chapó dentro de lo que es es una serie tiene sus fallos pero dentro de eso es bastante bastante buena y ojalá ojalá yo se lo he dicho a los del hbo hace poco ojalá algún día la retomarán sería increíble me preguntaban por ahí también qué otras zonas habían sido afectadas por la erupción de pompeya además de pompeya y arculano pues toda la zona de la bahía de nápoles fue prácticamente afectada por ejemplo la ciudad de estabia que era como digamos vamos a ver si lo puedo es como una urbanización es como una serie de casas que están bastante lujosas que están unidas unas a otras y forman una una ciudad eso está todavía más más al sur de pompeya de hecho en el mismo tren si habéis estado por allí en el mismo tren que te dejan pompeya si sigues un poco más hacia adelante llegas y la verdad es que es un sitio espectacular las villas de estabia que se han excavado se han excavado varias pero sólo hay dos que se pueden visitar que son vila ariana y vila san marco son una verdadera maravilla y además están prácticamente vacías cada día y además la entrada es gratuita con lo cual yo os lo recomiendo si vais por allí os lo recomiendo muchísimo que vayáis a esa zona y por supuesto si ya yo os lo digo desde aquí si alguno quiere contar con antigua rom al día para hacer una visita por allí nosotros encantadísimos los gladiadores no eran más como los luchadores de lucha libre que esclavos sedientos de sangre pues vamos a decir que sí son profesionales son los gladiadores son luchadores que quieren dar espectáculo no quieren matarse entre ellos quieren dar espectáculo si el espectáculo pasa por matar pues bueno habrá que hacerlo pero en principio la idea es entretener la idea es coger fama y eso se consigue con una buena técnica y dando un buen espectáculo no matando a traición a tu compañero gladiador a tu oponente no que es lo que vamos a ver durante toda la película en los combates que estamos que estamos viendo aquí en el anfiteatro son luchas que más parecen de esgrima o en fin unas unos combates totalmente despiadados el anfiteatro de putzoli increíble también de verdad a la gente le gustaba tanto la sangre vamos vamos a decirlo no lo estábamos comentando no tanto la sangre sino el espectáculo una buena lucha un buen combate equilibrado entre dos gladiadores expertos que durará mucho tiempo es lo que realmente interesaba al público romano que la sangre era parte de ello bueno pues efectivamente a veces a veces lo era pero no no es por la sangre tanto como por el espectáculo de la lucha puedes repetir las los nombres de las villas cerca de pompeya pues sí la pila ariana o ariadna en castellano y villa san marco en italiano para que las podáis ver de verdad increíbles todas las dos dentro de lo que es esta vía también hay otra que es la vía del pescador en fin hay una serie de villas lo que pasa que están o cubiertas o no se pueden visitar qué opinas de los doce césares de suetonio me preguntan bueno yo seguramente es los que me sigáis desde hace tiempo sabéis que suetonio no es santo de mi devoción porque es una fuente que es muy partidista y además bueno pues tiene sus opiniones y las expresa y muchas veces sus opiniones no tienen nada que ver con con la realidad no por ejemplo en el caso de libia que siempre tratando la de tergiversadora y mente perversa solo por ser mujer y tener poder junto a su marido augusto no pues precisamente eso suetonio es una fuente que hay que tomar con mucho cuidado es interesante hay que leerla por supuesto hay que tomarla con muchísimo cuidado dicen por aquí por twitter otro insulto a roma pues si ya lo estáis viendo como parece que roma y pompeya son antagónicas completamente y sobre todo que no existe otra ciudad más en el mundo romano aparte de estas dos vamos a ver los de pompeya es que no sólo veían venir nosotros viendo la película es como ver titanic y se preguntan qué pasará pues pues sí con respecto a suetonio no entiendo crees que es exagero entonces sobre los excesos de los emperadores pues sí seguramente en muchos casos sí por ejemplo calígula es muy 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 maltratado o domiciano domiciano es tremendamente maltratado por por suetonio y muchos autores actuales beben de eso y tenemos una imagen de emperadores como domiciano que fueron legisladores y administradores muy importantes y muy eficientes del imperio los tenemos como verdaderos tiranos despiadados a ver partamos de la base de que cualquier emperador romano es un dictador es una persona que ejerce el poder a través de el poder unipersonal y absoluto pero bueno en fin la figura de por ejemplo de calígula domiciano pues si se ven muy maltratadas por autores como suetonio precisamente porque el que gana en esos casos es el senado y el senado es contrario a ellos con lo cual la historia que se perpetúa es la de es la de los vencedores como siempre no es tenemos ejemplos muy claros en la actualidad ves calígula estaba de la olla pues esa es la imagen que tenemos todos pero en realidad era bastante más cuerdo y bastante más cabal de lo que nos hacen creer las las fuentes veía por aquí como estaba en la mano no los los personajes increíble de verdad y bueno ya vais a ver ya fijaos esa copa que acaba de salir en la imagen es una de las pocas piezas que realmente tienen tienen un aspecto realmente romano en qué época del año recomiendas viajar a pompeya pues en cualquier en cualquier momento del año es buena ahora contestó sobre nerón en cualquier época del año es bueno para para viajar a pompeya es increíble en cualquier momento pero es verdad que cuanto más se acerca el verano pues peor porque más más turistas vais a encontrar pero también mejor tiempo y más y más horas de día para poder visitarla porque pompeya cierra siempre una hora antes de que atardezca sea la hora que sea cuando cuando vaya a atardecer es una hora antes es cuando cierran hablabais de nerón por ahí y del incendio de roma otro ejemplo más de cómo está maltratadísimo por algunas fuentes y es que nerón no incendió roma vamos a quitarnos esto ya de la cabeza ni ni tocando la lira ni viendo arder roma ni nada por el estilo de hecho nerón ni siquiera estaba en roma cuando se produjo hoy en día la investigación tiene bastante por seguro que el incendio fue fortuito tenéis que pensar que hay muchas insulae de muchos pisos que eran de madera los últimos pisos y era muy fácil que se produjera un incendio me dicen por aquí pero a domiciano le aplicaron damnatio memoria efectivamente y quienes le aplicaron damnatio memoria el senado quien nos cuenta la historia de domiciano el senado yo no estoy diciendo que no fuera un tirano que no fuera en fin un emperador romano pero pero claro lo que sí que os puedo decir es que la lo único que tenemos de domiciano es la fuente de sus enemigos del propio senado que tal buenas noches andrés desde sevilla hay otro incendio en roma si en el 284 si mal no recuerdo tienes el incendio de carino que destruyó por ejemplo la curia julia nombraste a libia crees que fue importante para augusto tenerla a su lado pues sí efectivamente fue muy importante libia para para el emperador augusto fue una consejera muy hábil y le ayudó mucho en a su marido en en igualdad ojalá tenerte como profesor de universidad bueno esto es un nuevo medio para para explicar la la historia más allá de de lo establecido de la universidad digamos porque no vamos a poder contaros la historia con los nuevos medios que es lo que intentamos aquí en antigua romaldía y por eso os lo agradezco y ya que estamos hace un rato que no compartimos por aquí así que si podéis por favor compartir la retransmisión para que se nos una más gente por aquí si podéis para que lo vayan lo vaya viendo todavía más gente yo voy a hacer lo mismo por aquí ahí está muchísimas gracias por compartirla genial muchísimas gracias vamos a compartir otra vez por twitter que lo tengo por aquí el vídeo en directo aquí estamos vamos a retuitear lo para que llegue otra vez a más gente genial bueno más cosas por aquí efectivamente hay que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías por supuesto puedes preguntar todo lo que quieras yo estoy dando augusto dicen en clase de mitos religiones genial es algo augusto es una figura espectacular yo vais a verlo aquí llevo esta camiseta del bimilenario de augusto que hicimos en 2014 bueno en fin una gran figura como figura histórica es un personaje importantísimo otro día la lo comentaremos como si queréis perdón me he perdido una pregunta así lo del abrazo este celta era britán el tema del abrazo si han hecho análisis de adn en esas dos figuras que vamos a ser las dos personas que quedaron atrapadas en la lava en pompeya que cuando se hallaron si no recuerdo mal hacia 1900 en la década de los 20 del siglo 20 se pensó que eran dos chicas dos mujeres y ahora se ha visto a través del análisis de adn que eran dos hombres dicen por aquí tengo que hacer un trabajo sobre el arapaquis después de semana santa genial ojalá podamos ir al arapaquis en nuestra próxima visita a roma para que lo podáis ver porque es un monumento fantástico de hecho está repartido por varios sitios ya luego ya lo comentaremos bueno os actualizo un poco por dónde va la película porque teníamos una parte bastante bastante sentimentaloide en fin milo y su nueva novia que no sé no sé muy bien cómo se llama a tia puede ser me lo podéis decir ahora termino de hablar sobre el abrazo y hablamos sobre robert graves bueno pues eso ya están los dos juntos se han encariñado y los están persiguiendo se va se va a liar pardísima y ya lo veréis romana de labios operados muy bien dicho si en parís tienes partes del arapaquis y también en la propia roma en la villa medici tienes parte de los de los relieves que están allí encastrados mis hijos se llaman libia y augusto qué maravilla tengo una amiga que va a tener un hijo pero si hubiera sido niña la habrían llamado libia y habría sido maravilloso os estaba diciendo terminamos con el tema del abrazo efectivamente eran dos hombres y bueno es verdad que las noticias habréis leído pues si eran una relación homosexual si en fin esto ya son especulaciones no no podemos ir más allá a la película me encanta es una comedia maravillosa lo estábamos comentando en el vaticano había una parte del arapaquis y no recuerdo mal la trasladaron al propio museo del arapaquis corregime si me equivoco pero creo que es la parte en la que estaban los los flámines y creo que la trasladaron al monumento está en el museo efectivamente eso es porque las partes que estaban en roma las trasladaron todas musolini las hizo trasladar al propio museo y por ejemplo había una parte que estaba en florencia que también la mandaron de vuelta para roma lo único que queda afuera es por ejemplo lo de villa medici o lo de el louvre y qué era lo otro que estábamos comentando no sé si me lo podéis recordar mientras voy a ir viendo alguna preguntilla más que estemos tengamos por aquí vamos a ver me dice marian gracia muñoz me rindo no sé cómo participar marian gracia si quieres comentar en periscope tienes que darte de alta tienes que registrarte robert grace es verdad ahora vamos con ello tienes que registrarte aquí en periscope pero si no puedes comentar con nosotros en directo con el hashtag pompeya que tú además sabes mucho de estas cosas y podrías aportar muchísimo mi hija se llama gali de apellido guerra increíble genial el padre de ella se supone si no recuerdo mal que está intentando venderles un proyecto de construcción de un de un circo creo no recuerdo exactamente pero vayamos con vayamos con robert graves robert graves bueno pues yo claudio quien no conoce yo claudio en fin teniendo en cuenta que bebe de su etonio pues vamos a ver cómo está muy deformada la historia que nos presenta graves en yo claudio con lo cual en fin una novela muy interesante muy divertida pero pero con poco de histórica vamos a dejarlo ahí qué opinas del de pompeyo del general pompeyo con un general de la república romana maravilloso también una mente militar increíble que no pudo sobreponerse a julio césar yo creo que esa fue su ese fue su hándicap no el no poder con julio césar que estudiaste me preguntas por aquí pues yo soy arqueólogo ya lo he dicho varias veces yo estudié arqueología y bueno en general me especializado en difundir el patrimonio a través de este proyecto que tenemos aquí que es antigua rom al día y también en aplicar toda la tecnología posible al patrimonio cultural el otro día hicimos si lo podéis mirar por aquí en twitter hice un vídeo en directo en 360 grados desde segovia increíble la verdad que la respuesta fue espectacular y os lo agradezco muchísimo 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 pero bueno vamos a ver si tenemos alguna cosilla más con la sobrina de julio césar si no recuerdo mal pompeyo estaba casado con la hija de julio césar no no lo sé ahora me haces me has dejado por aquí no lo recuerdo sin duda espérate un segundín vamos a mirarlo por aquí con yo sí la hija efectivamente eso es eso pensaba digo genial vale pues nada por aquí alguien mira carmen caesarís me ha puesto por aquí una foto de las de las piedras de la carretera de la calle de pompeya que efectivamente aquí en la película parece que no no la quieren usar para nada vamos a ver no puedo verla me da mucha pena así a mí también me da mucha pena ver esta película madre mía vamos a ver todos huyendo y abrasados del volcán pues sí eso es lo que va a pasar al final de la película conozco a mary baird ojalá la conociera en persona pero por supuesto una una divulgadora de la historia también realmente increíble una profesora además universitaria que ha sabido conjugar muy bien su labor investigadora con la de difusión y todo aquel que critique a mary baird por cualquier cosa que no sean sus trabajos académicos no tiene que decir ni una sola palabra y muchas veces desgraciadamente ocurre atención que llegamos a un punto interesante de la película estamos en el anfiteatro que como habéis podido escuchar seguramente ya vuelven a llamarlo arena si lo oís me lo decís si oís eso de arena me lo ponéis por aquí para que lo lo digamos todos y lo vea la lo vea la gente vamos a ver estupendo y efectivamente el anfiteatro sale al otro lado completamente de la ciudad o sea ni siquiera el foro bueno hay que darles que al lado de la al lado del anfiteatro en la película sí que aparece la palestra la palestra grande de pompeya pero bueno en fin vamos a vamos a dejarlo porque ya hemos visto claramente que no que no sirve de nada decirles que han construido mal la ciudad serías un profe de historia del arte tremendo oye de historia del arte de arqueología de historia de tecnología aplicada al patrimonio yo estoy encantado y escucho ofertas por supuesto pero yo creo que este es un muy esto es un muy buen medio para que hablemos y yo creo que al final aprendemos todos ya sabéis visto que nos ayudamos mutuamente y si recuerdo vagamente que hubo una revuelta en el anfiteatro en el anfiteatro en el anfiteatro vamos a decir anfiteatro de pompeya pues sí y de hecho hay una pintura que está en el museo de nápoles que lo conmemora fijaos si debió ser gorda la revuelta que hubo que hay una pintura que lo plasmó como un hecho histórico no y de hecho les cerraron el anfiteatro durante varios años por precisamente por ese altercado una parte increíble de la propia historia de la ciudad que ha quedado plasmada en una pintura los asesores históricos me preguntan por aquí pues bueno brillan por su ausencia muchas veces otras no se les hace todo el caso que se debería ojalá me encantaría tener la oportunidad de asesorar históricamente una producción de cualquier tipo sobre roma porque me quiero probar el que no le hagan caso al historiador al arqueólogo que les está diciendo que eso no es así cuánto tiempo estuvo dando señales el volcán hasta la erupción pues pues varias varias semanas antes ya hubo temblores y de hecho años antes en el 62 después de cristo estábamos diciendo que ya hubo un terremoto bastante grande que afectó a nápoles de hecho hay una anécdota que es que a nerón le pilló cantando en el en el propio teatro de nápoles y se derrumbó el teatro y estuvo a punto de matarlo no lo mató y de hecho en su visita posterior a pompeya dedicó y ofreció una lucerna de oro de este tamaño además se ha encontrado en las excavaciones es increíble esa lucerna de oro en el templo de venus de pompeya vamos a ver qué decían por aquí al cabo de cuatro años efectivamente se levantó la prohibición efectivamente manfredi sí manfredi también es un buen autor sí interesante la verdad qué opino de cibeles de cibeles la diosa entiendo pues mira que hace muy poquito han sido sus fiestas tanto la fiesta de la magna mater como el da beatis no y de hecho las 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 fiestas de magna mater creo que son dentro de muy poquito son este en este mes dentro de en esta próxima semana si no recuerdo mal tenemos las fiestas de la magna mater en conmemoración del templo que se le dedicó durante la segunda guerra púnica cuando trajeron la estatua desde desde oriente para que les protegiera contra contra aníbal efectivamente abril a mediados déjame que justamente debo tener por aquí el día exacto en el que tenemos las fiestas de magna mater te lo voy a decir pues sí del día acaban el día 19 y empiezan el día 10 efectivamente el día 10 de abril es el día en el que se dedicó ese primer templo son las megalesia las fiestas de magna mater tengo el calendario en el pc pero no me sale ahora mismo bueno vamos a comentar un poco lo que lo que estamos viendo si queréis aquí en la en la imagen y os vuelvo a por favor recordar que podéis compartir esta retransmisión y dejar aquí vuestros corazones para que se nos una más gente y lo comentemos así que si lo compartís yo os lo agradezco muchísimo ahora te digo algo sobre la serie roma pero vamos a ver creo creo que si no lo han dicho si lo han dicho ya me el coro es increíble una virguería vamos si no lo han dicho ya me lo podéis decir si han dicho ya aquello de los que van a morir te saludan vamos a verlo porque como diga lo han dicho ya los que van a morir te saludan increíble ya sabéis que lo han dicho verdad ya sabéis que esto de los que van a morir te saludan no es más que una deformación tremenda de la realidad de la realidad ningún gladiador decía eso de los que van a morir te saludan la palabra arena con h efectivamente se usaba sí pero creo que aquí es simplemente una traducción de la arena en inglés que ni siquiera se han molestado en modificar pero si arena con h existía os estaba comentando que lo de los que van a morir te saludan es una frase que está atestiguada una sola vez en las fuentes históricas en su etonio y es de unos condenados a muerte que estaban luchando en época de claudio y entonces la efectivamente condenados a muerte vamos a recordarlo efectivamente los condenados a muerte saludaron al emperador diciendo los que van a morir te saludan y de hecho lo que nunca se dice es que el emperador claudio según las fuentes por supuesto contestó los que van a morir o no es haciendo un pequeño chiste irónico no pero bueno para que sepáis una cosa más que los gladiadores jamás decían los que van a morir te saludan eso lo podéis descartar completamente de hecho lo del pulgar ahora lo hablamos también el lema digamos la frase que sí que decían los gladiadores cuando se hacían gladiadores era otra muy distinta que es uri vinkiri berberari ferro cuenekari esa sí es la frase original este tipo de combate que estamos viendo en la película nada absolutamente nada de habitual es una lucha totalmente despiadada en las que se están perdiendo un montón de vidas y si os dais cuenta las vidas que se están perdiendo son de legionarios es decir son soldados en fin no tiene ningún sentido que la propia roma malgaste a sus soldados en una cosa como dantesca como la que estamos viendo aquí que es una lucha una vez más en la primera de televisión española de españa lo que decía una una lucha entre pompeya una vez más y roma parece que están completamente enemistadas los pulgares vamos allá con los pulgares es por amor no su etonio no es de fiar ten cuidado con su etonio no te fíes de él vale los pulgares vamos con los pulgares creo que ahora mismo el senador atio corvo nos va a hacer muestra perfectamente de lo que es el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo que esto es mentira pero no fue hollywood aquí hay que darles el beneficio de la duda porque no fue hollywood el que tuvo la culpa por primera vez de esto es verdad que gladiator hizo mucho mal en ese sentido para establecer el mito del pulgar arriba y el pulgar abajo pero es verdad que hay un cuadro que es de jean león jerome que es una pintura historicista que es del siglo 19 se llama polique verso que es la expresión que nos dan las fuentes para el pulgar cuando cuando se acababa la lucha y hay que elegir si vive o muere y entonces en ese en esa imagen sí que aparecen verso el polix el polix el polique es este el pulgar y verso lo interpretó directamente como como vuelto pues hacia abajo pero en verdad no estamos completamente seguros de cómo sería pero seguramente el polix versus este para pedir la muerte además de decir la palabra yugula había que gritarlo sería con el pulgar apuntando seguramente a la garganta y levantando un poco la mano es decir haciendo un gesto muy diferente al que sería el de la vida que se haría con la palabra gritando la palabra mite y que sería seguramente el polix conversus guardado como si fuera una daga el pulgar que guardamos en la mano y que agitaríamos el puño con lo cual como digo no es seguro pero pero podrían ser esos los gestos más acercados a la realidad histórica la mayoría de las veces se les perdonaba la vida bueno pues sí efectivamente muy pocos combates acababan con la muerte del gladiador muy mal lo tenía que hacer para que el público lo lo condenada no entonces tenéis que pensar que un gladiador es un es una propiedad del lanista y es muy caro es muy muy caro no se pueden comprar gladiadores así como así y menos entrenarlos ojo ojo a lo que va a hacer nuestro amigo milo con el águila de la legión donde vas john snow donde vas que me vas a coger el águila de la legión y me lo va a lanzar a la tribuna imperial ojito a lo que va a hacer el señor john nieve venido a menos donde vas donde vas de verdad que es que ya está odio a roma que desastre los pompeyanos están de mi lado increíble todo en fin patraña tras patraña en esta película que yo de verdad ya no sé ni cómo la estamos aguantando yo creo por la por la conversación que estamos teniendo en que entre nosotros sino de que el emperador sí que decidía no con john snow no con con milo los gallones no lo vamos a dejar están echándola por televisión española dicen por ahí que sólo tienes televisión española la están echando efectivamente te contesto rápidamente no sé quién había preguntado efectivamente el emperador o en este caso el editor de los juegos fuera quien fuera ahí habéis visto ya ese pulgar hacia arriba sí señor pero sí era el que finalmente tenía la la elección tenía la decisión final los arcos ahí pues no los he visto si vuelven a salir los he hecho los he hecho un vistazo que no los no los he llegado a ver hombre eso de un coro en un anfiteatro yo creo que no que me corrija algún experto si me estoy equivocando pero pienso que un coro así era más para el teatro que no para el anfiteatro además con esas máscaras es muy teatrales no yo creo que no pienso que no en mi opinión pero bueno creo que se han pasado ahí dándole un poco de énfasis a la narración y dándoselas de históricos pero bueno dicen por aquí con el hashtag pompeya ya sabéis que podéis comentar aquí en periscope o también por por twitter con el hashtag pompeya dicen tanto hacer de john nieves se ha vuelto frío el chiquillo pues sí efectivamente bueno atención que el vesubio entra en erupción primer temblor muy bueno indro montanelli sí señor atentos a lo que va a pasar ahora si habéis estado en pompeya sabéis que el anfiteatro está prácticamente completo es uno de los anfiteatros más impresionantes conservados del mundo romano y el más antiguo en piedra y vais a ver como en esta magnífica erupción de pompeya del siglo 21 el anfiteatro se hunde por completo se destruye que pienso yo que luego la lava ella solita lo recompuso porque hoy en día está entero está completo el anfiteatro de pompeya yo en fin esto es una de esas cosas que que no tenías por qué hacerlo si todo el mundo sabe que el anfiteatro de pompeya está entero cualquiera que haya ido a verlo lo va a notar por qué a qué no no tiene sentido igual que otra cosa que es interesante esa estructura del centro existía no otra invención como por ejemplo en gladiator se ve en el anfiteatro se ven unos betilos como unos obeliscos cilíndricos vamos a decirlo que están si os recordáis la escena cuando luchan en el coliseo están en el anfiteatro flavio y eso es un error también ese tipo de escenografía no existía como tal y de hecho eso es un error que viene de otro cuadro de jean león jerome de del mismo que el del poli que verso en el que se ve el circo y esos betilos son parte de la meta del circo del final de la espina y allí se equivocaron y lo pensaron que era el coliseo y lo colocaron en la película por eso pero bueno en fin bueno baja este pretoriano o lo que sea no no sé ni cómo se llama el subcomandante de aquí el señor a tío corvo a luchar directamente contra el gladiador que como veis el nuestro gladiador milo va con su propia ropa es es un malote de la vida creo que sigue siendo john snow y se ha traído la ropa de del muro y no no lleva ningún tipo de vestimenta de gladiador no lleva el subligáculo que es un calzón que llevan todos los gladiadores por supuesto no va descalzo porque todos los radiadores o prácticamente todos iban descalzos siempre y todo el armamento que está mostrando no tiene nada que ver con lo que era un radiador real es un es un luchador de provincia venido a más pero que no tiene nada que ver con lo que era un gladiador realmente en fin bueno ya sabéis que podéis seguir comentando por aquí podéis dar esos corazones muchísimas gracias ahí los veo es totalmente anacrónico efectivamente totalmente anacrónico bueno cualquier pregunta ya sabéis que podéis podéis dejarla por aquí es un gladiador freelance bueno creo que yo me lo estoy pasando muy bien no sé vosotros me lo podéis decir por ahí está os está gustando no la película sino esto que tenemos aquí entre nosotros el feedback que me estáis dando yo creo que es bueno estamos teniendo bastante público yo creo que está yendo muy bien la peli no la peli no pero bueno la charla que estamos que estamos teniendo yo creo que de vez en cuando es un formato interesante no que podemos tener cuando haya alguna cosa como esta que que veamos en la televisión o algo pues pues siempre lo podemos hacer ahí va ahí va ahí va atención que el vesubio entra en erupción si seguimos las fuentes y seguimos a pliño el joven ahora mismo estamos es la una de la tarde del 24 de agosto del año 79 o quizá del 24 de octubre peli con el audio quitado del 24 de octubre como os decía acaba de entrar erupción en el vesubio madre mía a ver lo voy a subir no sé si lo oís pero bueno acaba de entrar erupción el gladiador escribió un tweet si efectivamente os estaba comentando que son es la una de la tarde acaba de entrar el vesubio en erupción está yo creo que es la única imagen del vesubio que es real en toda la película o que se asemeja un poco a lo que fue esa columna gigantesca de humo de 15 kilómetros de altura esto ya se acabó o sea olvidados de ello totalmente el anfiteatro se acaba de derrumbar no tiene absolutamente nada de histórico nada simplemente una espectacularidad cinematográfica maravillosa con toques de que se nota que la peli en esa época es cuando triunfaba todavía el 3d en el cine porque ha visto habéis no se habéis visto que hay una viga que te pasa por la cara y eso está claro que era para para hacerlo más espectacular en el 3d en qué estado se encuentra el anfiteatro de pompeya pues prácticamente completo a diferencia de lo que acabamos de ver en la película prácticamente prácticamente completo mira si os metéis en el twitter en el hashtag de pompeya veis están poniendo algunas fotos interesantes hay una de dos gladiadores con un summa rudis precisamente nos la deja aquí carmen caesaris muchísimas gracias por ponerla vamos a ver si tenemos alguna lo del dedo me dicen por aquí vikinga dice lo del dedo hacia arriba hacia abajo tiene otro significado diferente no directamente no tiene ningún significado este gesto no existe en la antigua roma no es absolutamente nada para un romano ese ese gesto bueno más por aquí tenemos más preguntillas bueno ya sabéis cualquier cosa que queráis preguntármela lo podéis hacer por aquí o con el hashtag de pompeya yo he quitado la peli si la verdad es que yo la estoy la tengo aquí de fondo pero pero bueno para tenerla un poco por si me por si hay algo interesante que comentaros pero yo creo que estamos teniendo una charla muy interesante aquí entre entre todos vamos a ver más cosillas por aquí bueno os actualizo un poco se acaba de derrumbar el anfiteatro y hay una cosa interesante que os quería comentar y hace un rato se estaba hablando de cómo las películas de esta de este tipo muchas veces tienen fallos gratuitos es decir cosas que podrían haberse hecho bien y que habrían añadido espectacularidad a la película ejemplo cuando empezó la película si os acordáis nos decían que eran las vinalia era las vinalia rústica estamos en el 19 de agosto y sin embargo ahora cuando se ha iniciado este nuevo día si no recuerdo mal el narrador dice que vuelven a ser las vinalia todavía son las vinalia están es una fiesta que dura eternamente en esta ciudad yo no sé cómo yo no sé por qué pero es una fiesta imposible que dura más de cinco días es totalmente imposible porque habría añadido mucha más espectacularidad y no entiendo por qué no lo han hecho haber dicho las fiestas reales que se estaban celebrando el 23 y el 24 de agosto dejemos a un lado si la erupción fue en esos días o no pero si tú miras un calendario romano vas a poder ver que el 23 de agosto se celebraban las volcanalia ojo que esto algo tendrá que ver con volcán con vulcano si nos ponemos así pues oye habría sido mucho más espectacular que esto tuviera relación vulcanalia y por supuesto el día 24 de agosto todavía más interesante se celebraba era uno de los tres días en el año en los que la puerta del inframundo se abría al mundo de los vivos es una fiesta que se llama mundus patens en esta fiesta el inframundo se abre a la tierra y habría quedado genial habría cuadrado perfectamente haber dicho que era mundus patens explicando ligeramente lo que significa alguna charla de algún personaje que te lo explique y es precisamente el inframundo abriéndose al mundo de los vivos de hecho en las descripciones que tenemos de plinio el joven nos cuenta como hay gente que pensaba que eran gigantes los que estaban yendo hacia la ciudad que el monte estaba enfurecido realmente si os dais cuenta en época romana no saben lo que es un volcán nunca han visto uno no saben lo que es saben que hay una montaña de fuego que es el etna en sicilia pero es un caso aislado para ellos no es algo lógico ni normal no existen los volcanes con lo cual ellos no sabían que el vesubio era un volcán de hecho en latín la palabra volcán como tal no existe para designar una montaña que escupe fuego en este caso no bueno voy a aprovechar para volver a compartir por aquí el vamos a ver si alguna cosa más puede ser que el cambio de fecha de ilusión para hacerlo coincidir con las vulcanarias no 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 tiene nada que ver el ahora ahora os digo algo más sobre el curso si conocían el etna de hecho vulcano el dios vulcano vivía en el etna de hecho por eso explicaban que el etna estuviera activo porque era donde vivía vulcano bueno si estáis viendo la película habéis visto cómo han empezado a caer enormes meteoritos 3d maravillosos que han destruido la mitad de la ciudad ya totalmente falso totalmente ficticio ni meteoritos ni explosiones ni nada que se le parezca pompeya lo que empezó a sufrir fue una lluvia de piedra pómez de ceniza de piedras pequeñitas que se empezaron a acumular en los tejados esos meteoritos de un kilómetro de diámetro que están cayendo en 3d en la película ahora mismo realmente yo no sé si qué pretendían con esto en fin ¿cuánto tiempo crees que hace falta para que las excavaciones desenvolven la antigua pompeya completa? pues creo que ninguno de nosotros estaremos vivos cuando pompeya se acabe de estudiar bueno no de estudiar de excavar de estudiar seguro que no pero de excavar tampoco ¿por qué? porque tenemos que dejar cosas para los futuros arqueólogos la investigación que cada vez cada vez va más ¿no? cada vez es más sofisticada con lo cual siempre van a tener mejores herramientas que nosotros con lo cual siempre hay que dejar algunas partes para el futuro para seguir excavando de hecho todavía queda bastante que excavar en pompeya comento rápidamente lo que me preguntaban por ahí sobre el curso os animo a que os apuntéis luego podéis buscar por mi twitter de Antigua Roma al día podéis buscar el enlace que lo tenemos por ahí puesto el enlace al curso de mayo que vamos a ofreceros en directo desde Roma ya os diremos las fechas exactas en directo desde Roma a principios mediados de mayo con Darius Aria arqueólogo y director del Instituto Americano de Cultura Romana y vamos a hablar sobre Hispania en Roma vamos a hablar sobre la influencia de la Hispania romana en la propia ciudad de Roma vamos a visitar el Mausoleo de Adriano vamos a visitar el Panteón pues en mayo estaremos por allí así que nos vemos vamos a visitar también con mucha suerte el Monte Testacho que es una visita que no está abierta al público y os la vamos a dar a vosotros en exclusiva vamos a visitar Ostia vamos a visitar Adriana de Tívoli es decir, vamos a visitar una serie de lugares que tienen mucha importancia para la historia de Roma en relación con Hispania no te preocupes por estar tan lejos porque esto que tenemos aquí es lo que nos permite compartirlo a donde estéis en todo el mundo porque sé que Antigua Roma al día tiene muchos seguidores también en Latinoamérica y especialmente para vosotros va también todo esto porque como estáis todavía más lejos que nosotros en España pues así os lo podemos acercar de forma virtual y sobre todo que este medio en el que nos podemos comunicar podemos hablar y sobre todo que podéis expresar vuestras opiniones libremente y podéis preguntar y podemos comentarlo juntos yo creo que es la mejor forma de hacerlo vamos a ver voy a compartir una vez más os lo dejo de momento otra vez por aquí por si queréis volver a compartirlo para que se nos una otra vez más gente muchísimas gracias por ello yo os lo agradezco muchísimo la verdad es que está siendo increíble vamos a ver si lo podemos compartir de nuevo dadme un segundín que lo voy a compartir mañana viajas a Pompeya oye, genial, enhorabuena muchas gracias Carlos estupendo oye, mándanos fotos por favor desde Pompeya que nos dará mucha envidia vamos de vez en cuando pero nos dará mucha envidia así que si vais por allí si vais yo os animo a todos si vais a algún yacimiento algún monumento y queréis compartirlo con nosotros nos nombráis nombráis Antigua Roma al día ya sabéis arroba antigua barra baja Roma y oye y lo compartimos con vosotros y estamos allí virtualmente incluso os podemos dar alguna alguna ayuda o algún comentario que pueda ser interesante dadme un segundo que lo voy a compartir muchísimas gracias por compartirlo otra vez muchísimas gracias de verdad voy a compartirlo en un momento otra vez en Twitter para que la gente lo vea eso es bueno y cualquier pregunta que tengáis por aquí ya sabéis las vamos a ir contestando sobre Pompeya sobre el mundo romano sobre todo lo que queráis lo vamos a ir contestando por aquí bueno vamos a ver un poco el hashtag gracias por compartirlo Canadagua muchísimas gracias ¿cuál es la manera más económica y rápida de viajar a Pompeya? pues dependiendo de por donde vayas si sales desde Nápoles que entiendo que es la forma más fácil de llegar con que cojas hay un tren en la estación central de Nápoles sale un tren cada 20 minutos media hora que es la circunvesuviana que es un tren que no te asustes está bastante destartalado pero no te asustes que llega perfecto y te deja en la misma puerta marina de Roma una forma muy muy fácil de llegar y muy muy rápida hace cuatro años fui a Pompeya y me quedé alucinada genial es alucinante la verdad sobre Augusto pues por ejemplo tienes la última biografía que ha sacado Adrián Wolfworthy muy muy interesante y las armaduras no seguramente no son muy acertadas en verano puedes volver a Roma genial oye pues compártelo con nosotros por aquí muchísimas gracias oye está subiendo ahora el número de de personas que estamos en directo bienvenidos a todos los que estáis viniendo ahora de nuevas mientras el Vesubio entra en erupción terriblemente se está desplomando la mitad de la montaña y ojo que llegamos a un momento cumbre un momento álgido y es que estamos a punto de vivir el tsunami fantasma tsunami que nunca existió un tsunami que se lleva la mitad de Pompeya por delante como es posible como es posible que alguien se crea que hay un tsunami arrasando la ciudad de Pompeya durante la erupción del 79 después de Cristo en fin hay algo escrito sobre si hubo gente que suicidó o confiaban en los dioses tienes que tener en cuenta que es muy difícil que consigamos saber nada de lo que pasó realmente por la mente de esas personas muchos sí que podemos interpretarlo por cómo están dónde se quedaron cómo estaban cuando cuando terminó vamos cuando llegó la erupción solo falta Godzilla hay mucha gente que confió en los dioses que se encerró en sus casas y se puso a rezar y hay mucha gente que los hemos encontrado a familias enteras que están en el sótano de la casa agarrados a sus bienes más preciados y con su familia y sus esclavos alrededor confiando en que se salvarían de alguna de alguna forma pero está claro que mucha mucha gente huyó otra mucha se quedó por miedo a perderlo todo y lo que perdieron al final fue la vida por ejemplo hay un hay un ejemplo en el que se ha encontrado por ejemplo un perro un perro que está atado con la cadena al cuello en la puerta de la casa sí lo del puerto es una invención olvídate no hay un puerto justo a la entrada de la ciudad de Pompeya olvídate totalmente os decía que que hay un puerto un puerto es que ya estoy viendo el puerto estoy viendo el tsunami madre de dios qué desastre Herculano sí que fue suportada por una sí vamos a llamarlo flujo piroclástico es el desplome de todo el material que viene de la montaña y que cae a más de 500 kilómetros por hora más de 600 grados de temperatura de hecho a mí alguna vez me han hecho la pregunta y yo creo que es muy interesante es un poco brusca pero en fin si vosotros tuvierais que vivir la erupción en directo es decir si vosotros hubierais estado en el año 79 después de Cristo en Pompeya o en Herculano ¿dónde habríais estado? ¿dónde hubierais preferido estar? ¿en Herculano o en Pompeya? decídmelo por aquí a ver qué pensáis y ahora os cuento dónde yo estaría y por qué bueno mientras vemos que acaba de pasar el tsunami de Sliman pues hemos hablado ayer ayer mismo que fue el principio del descubrimiento de Troya lo del perro ¿qué le pasó al perro? el perro murió el perro murió es una de las piezas famosas de Pompeya está en el Antiquarium de Bosco Real el original Pompeya Pompeya Herculano a ver todos podrían haber huido si lo hicieron rápido y pronto a ver la mayor parte de la gente dice Pompeya ¿no? Pompeya Herculano Herculano bueno bueno está por ahí les o me sé que la pregunta no era muy halagüeña pero efectivamente alguien ha dado con la clave por ahí yo hubiera preferido estar en Herculano si por supuesto si digamos si hubiera tenido que morir digamos en Pompeya o en Herculano yo hubiera preferido en Herculano ¿por qué? porque se salvaron relativamente al principio de la erupción y sólo cuando llegó la noche que es el momento en el que estamos ahora en la película se desplomó creo que se supone que ya ha pasado ese momento se desplomó la parte de la montaña y ese flujo piroclástico a una enorme velocidad a una enorme temperatura fue lo que arrasó la ciudad de Herculano que sabéis que ahora está a 26 metros por debajo del nivel actual es decir hay 26 metros de escombro volcánico acumulados y de hecho la línea de costa se movió más de 3 kilómetros hacia hacia el mar lo echó hacia atrás más de 3 kilómetros que es lo que está en la actualidad pero ¿por qué estaría yo en Herculano si hubiera de morir en Pompeya o en Herculano en el año 79 después de Cristo? porque la muerte de los herculanenses fue instantánea los herculanenses no se enteraron prácticamente de su muerte y de hecho muchas de las personas que vemos en el puerto precisamente de Herculano lo estáis diciendo por ahí que lo podéis ver en uno de los periscopes que hicimos desde Herculano en el último viaje que estuve por allí no se enteraron literalmente a esa temperatura y a esa velocidad los tejidos blancos blandos hierven totalmente y no hay posibilidad de enterarse muchos parece que están dormidos todavía incluso no se enteraron sin embargo los de Pompeya primero tuvieron que sufrir la nube de ceniza después la piedra Pómez después otras piedras bastante más mortíferas que venían a más velocidad después el derrumbe de los tejados los incendios el caos todo muy paulatino toda la noche desde tenéis que pensar desde la una de la tarde hasta el día siguiente hasta las nueve de la mañana seguramente del día siguiente que es cuando definitivamente otra oleada de las tres que hubo sobre Pompeya de flujo piroclástico las dos primeras se quedaron cerca de la ciudad y no llegaron a entrar y la tercera fue la que terminó de arrasarlo todo completamente los que hubieran sobrevivido a todo eso en el último momento empezaron a respirar gases tóxicos empezaron a notar como los pulmones se les encharcaban de líquido y además ese líquido al respirar se convertía en sólido con lo cual en tres respiraciones no podías aspirar más aire y morías asfixiado con lo cual que eso es lo que les pasó a muchos de los que bueno todavía seguían vivos en el momento antes de la última ola de flujo piroclástico que fue lo que ya destruyó completamente toda vida que hubiera quedado quedado por ahí efectivamente los de Herculano tuvieron una muerte muy rápida comparados con los de Pompeya que tuvieron que sufrir bastante bastante más por eso os decía que yo si tuviera que elegir morir en un sitio o en el otro si hubiera estado allí yo sé lo que elegiría venga os voy a dejar por aquí si queréis compartir muchísimas gracias por retuitear tienes un nombre muy raro Lenmarge o algo así saludos para ti las joyas pues hay una cantidad de joyas espectacular muchísimas gracias por compartirlo sí efectivamente hemos encontrado en Pompeya se han encontrado muchas joyas ¿por qué? pues porque mucha gente que estaba en la en la ciudad se resguardó con sus bienes más preciados y en este caso sus joyas y hemos encontrado una gran cantidad de pulseras brazaletes pendientes hace poco tuve tuve la posibilidad de de tener en mis manos algunas de esas joyas de Pompeya y realmente la sensación es increíble están como nuevas prácticamente como nuevas y además con unos diseños que podrían ser muy muy actuales por ejemplo os doy el caso particular de una de ellas ¡uh! dinares acaban de decirlo sí señor esperaba que alguien me lo dijera ahora vuelvo con las joyas mil dinares efectivamente sí señor premio para uy no me ha dado tiempo a ver el nombre premio para ti sí señor sí esto creo que es un fallo de la traducción en castellano porque en inglés denars denarios quizá el traductor tampoco se ha asesorado científicamente con un historiador como para saber que esa palabra no es dinar la que busca ¿no? porque si no lo sabéis el dinar es una moneda de oro árabe es decir estamos hablando de que comenzó a circular por lo menos cinco siglos después de que esto ocurriera el dinar es una moneda de oro árabe aquí estaríamos hablando de denarios denarios que es la moneda romana y que yo creo que en la versión inglesa está bien dicho y es un fallo de la traducción española ¿se sabe de la dama que se encontró junto a los gladiadores? sí en la escuela maturarum que es la escuela de los gladiadores se encontró a una mujer que estaba junto con los gladiadores y se han hecho muchas especulaciones y eran amantes y se refugiaba en fin nunca podremos saberlo con ese nivel de detalle es completamente imposible que lo determinemos yo creo se interrumpe vaya que pena lo siento mucho y además veo que eres de las seguidoras más fieles de por aquí con esa llamita que tienes ya sabéis que los que más corazones dais los que más estáis por aquí aparecéis como seguidores más fieles de Antigua Roma al día aquí en directo en este patrimonio en directo estaba comentando vamos a ver las joyas no se me olvide pues sí os comentaba en especial el caso de una de ellas que es un brazalete en el que está grabado por la parte interior que es un regalo del amo a su esclava Dominus Anquilae es decir del amo a su esclava es una pieza espectacular además es una de estas es uno de estos brazaletes con cabeza de serpiente precioso de oro además de oro sí la mayor parte de las joyas son de oro con piedras con en fin materiales también preciosos y sí sí hay muchas muchísimas seguro que muchos tenéis en la cabeza esa imagen de la de los brazaletes de serpiente que no solo hay unos hay muchos hay muchísimos bueno yo sé de esto nada más del resto de cosas pues sé bastante poco pero bueno del mundo romano sé un poquito y ¿sabéis qué pasa? que cuanto más aprendo cuanto más sé me doy cuenta de que es todo más complejo y de que sé cada vez menos o sea os lo puedo os lo puedo asegurar os pasará con muchas cosas en la vida cuanto más aprendes cuanto más descubres menos sabes es a la vez desconcertante y y muy muy reconfortante también en el fondo porque te das cuenta de de todo lo que hay detrás y de lo poco que sabemos en realidad de de todo lo que pasó hace 2000 años ¿no? en el mundo romano y de que sólo llegamos a tener una pequeña parte he leído que el volcán entra en erupción cada 2000 años bueno cada 2000 o cada 5000 o cada 10.000 ¿cuándo viene esa emérita? ojalá vaya pronto oye si me invitáis por ahí yo estoy encantado de compartir el patrimonio emeritense el volcán pues fíjate la las erupciones plinianas del Vesubio porque la última erupción del Vesubio fue en 1941 esto hay que tenerlo en cuenta pero es una erupción exclusiva normal no no una no una erupción pliniana como esta pero la anterior al año 79 fue en el 10.000 antes de Cristo con lo cual fijaos en el espacio de tiempo dicen que hay ahora posibilidades pues pues sí siempre las hay ¿no? pero no pliniana pues podría ser una erupción no pliniana dentro de poco sí podría ser a esto me viene la frase del rey Carlos III el rey de España que el tsunami es falso déjalo ahí el rey Carlos III fue rey de Nápoles fue Carlos VII de Nápoles antes de ser rey de España y fue el que inició las excavaciones de Pompeya y de Herculano que esto es algo que mucha gente no sabe que fue el rey de España el futuro rey de España Carlos III quien en el siglo XVIII comenzó las primeras excavaciones sistemáticas tanto de Pompeya como de Herculano como de Estavia y entonces él tiene una cita tiene una frase que escribe en una carta uno de sus ministros que dice que si el Vesubio entra en erupción pues bueno más gloria y más diversión van a tener los venideros que escaben esto dentro de muchos años y encuentren todo todo lo que se que entierre de nuevo el Vesubio yo creo que es una frase un poco cruel pero muy cierta si en algún momento entra el Vesubio en erupción otra vez pues no vamos a poder hacer mucho por ello hubo una exposición en el matadero de Madrid acerca de Pompeyo sí muy muy interesante además de los yesos del rey Carlos III que están en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la que yo trabajé hace poco y sí una exposición muy muy interesante ojalá hubiera sido parte de esa he sido parte de la última que ha habido no sé si habéis visto los que habéis estado por Madrid que ha habido en la propia Real Academia vamos a ver estaba comentando algo hay una parte de Pompeya conservada de su fundación OSCA sí hay ciertas partes de Pompeya en las que se ha bajado el nivel del 79 se ha bajado por debajo de los suelos sobre todo en zonas de jardines se ha podido excavar y efectivamente se han encontrado algunas partes de la Pompeya OSCA que es la originaria Pompeya que comenzó a crearse antes de la destrucción de principios del siglo I antes de el de Renacimiento Romano de la ciudad por ejemplo el Foro Triangular es una de las partes más antiguas de la ciudad también la zona de la Puerta de Herculano que tiene las casas más antiguas del siglo III antes de Cristo siglo IV siglo III antes de Cristo la Casa del Cirujano la Casa de Salustio que luego se vienen rehaciendo en los siglos posteriores pero que ya tienen ese origen anterior porque en Pompeya muchas veces vemos casas rehechas sobre casas rehechas ¿y qué opinas sobre la conservación de Pompeya y su cuidado por las instituciones? vamos a ver yo tengo que decir que en los fijaos la primera vez que fui a Pompeya fue hace pues algo menos de 10 años si no recuerdo mal y lo recuerdo como todo muy libre muy abierto pocas cosas se prohibía el paso en fin estaba bastante desangelado y de hecho en los últimos 5 años he ido más de 5 10 veces a Pompeya y cada vez que voy me llevo la grata sorpresa de que todo está mucho más controlado desde que se está implantando el grande proyecto Pompey el proyecto de 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 conservación de la nueva superintendencia de Pompeya pues efectivamente cada vez está mejor todo más controlado como decía y la última vez que he estado en Pompeya lo podéis ver en Periscope aquí y en Facebook Live también que lo estuvimos sacando aquí en directo en patrimonio en directo de Antigua Roma al Día muchas casas nuevas abiertas todo muy 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 controlado y muy bien mucho mejor de lo que de lo que han sido otros años anteriores por supuesto os dejo ahí para que lo podáis compartir otra vez si queréis que está yendo genial esto y yo creo que es un formato que os está gustando mucho así que muy muy agradecidos desde aquí desde Antigua Roma al Día con todos vosotros bueno oye y parece que no pero la película está acabando habéis visto que eso que se nos viene encima es la nube de flujo piroclástico ya tenemos que ver tenemos que pensar que es la última pues Pompeya como está para visitarlo con niños y bebés cada vez mejor de eso hay un recorrido también para discapacitados físicos para que una silla de ruedas pueda pasar por todas las zonas de Pompeya la verdad es que es increíble lo bien que está adaptada ahora la ciudad y si es una pena que no se potencie más Herculano pues sí estaría estaría muy bien pero de hecho tiene muchos visitantes la ciudad de Herculano estaría muy bien que también se potenciara Estavia pero bueno también es un poco ver qué compensa más porque tenéis tenéis que tener en cuenta que muchos turistas perjudican al propio yacimiento ¿no? hay que tener en cuenta que los turistas degradan el patrimonio queramos o no muchos turistas lo degradan con lo cual hay que también ver un poco dónde están los esfuerzos y hacia qué lado los los dedicamos que también es es interesante verlo ¿no? bueno vamos a ver estamos ya al final de la película lo que os estaba diciendo la nube de flujo piroclástico de las tres que hubo la primera se quedó muy cerquita de la entrada de la muralla de Pompeya otra empezó a pasar ya y esta última que vemos es la que se llevó por delante la mitad de la bahía de Nápoles estamos entrando ya seguramente hacia las nueve de la mañana del día 25 de agosto del año 79 después de cristo si creemos a las fuentes ya sabéis que seguramente no seguramente fue en otoño pues sí me dicen por ahí efectivamente al final yo pensaba que no pero hemos aguantado la película entera parece mentira ¿qué ha sido? ¿una hora y media? no un poco más dos horas menos veinte casi si vais a Pompeya no dejáis por supuesto para esto es una visita espectacular los templos es increíble de hecho yo la última vez que he estado todavía se podía pasar al interior de los templos y la verdad es que es increíble es increíble poder entrar de hecho con algunos amigos que seguro que están viendo esto por aquí lo podéis lo podéis ver bueno y aquí tenemos la imagen del beso que recrean ¿no? que en fin hay una cosa que no me no me gusta de esta forma de escenificar los los yesos de Pompeya y es que ahí parece que se han quedado petrificados los personajes eso no me gusta porque porque parece que se han petrificado parece que la lava se ha solidificado encima de ellos cuando en realidad no es así en realidad lo que hizo es que se cubrieron los cuerpos y al descomponerse como estaba solidificado a su alrededor quedó un hueco un hueco entonces Fiorelli fue el excavador del dieciocho que descubrió del diecinueve perdón que descubrió la forma de rellenar esos huecos para volver a recuperar la forma que habría tenido el cuerpo echando yeso dentro del hueco se recompone la forma se rellena ese hueco y no no es una petrificación como vemos prácticamente ahí sí no policías rebeldes no la vamos a comentar ahora empieza en la primera otra película esta la vamos a dejar vamos a seguir hablando un poco si queréis hasta las doce como mucho si queréis pero esta peli no la vamos a comentar os estaba diciendo dentro de esos yesos están los esqueletos están los cuerpos de esas personas es decir no es una petrificación de un cuerpo sino que es el relleno con yeso del negativo que dejó la lava alrededor de los cuerpos de hecho si pudiéramos entrar dentro de esos agujeros antes de excavarlos encontraríamos los huesos encontraríamos los huesos de esas personas que están allí depositados dentro de ese hueco solidificado de lava yo creo que queda un poco queda más claro verdad como es esta idea de los cuerpos de Pompeya que muchas veces no se entiende de igual forma en Herculano nunca podremos encontrar ese tipo de figuras que estamos acostumbrados a ver ¿por qué? porque el cuerpo las partes blandas en Herculano como hemos dicho no se conservaron ¿por qué? porque hirvieron en el momento y se desintegraron instantáneamente con lo cual en el momento que les cubrió la lava no había nada que hiciera ese hueco que se fue creando poco a poco cubriendo con la lava de la erupción sin embargo en Pompeya como fue paulatino los cuerpos se fueron cubriendo poco a poco poco a poco entonces por eso al descomponerse luego el cuerpo quedó ese hueco me preguntan aquí si sufrieron pues te tengo que decir que sí la verdad es que las muertes de Pompeya fueron bastante dolorosas para las personas que tuvieron que sufrir las de Herculano no hemos dicho que las de Herculano fueron completamente instantáneas seguramente no se enteraron de nada pero sí las de Pompeya los ciudadanos de Pompeya tuvieron que sufrir bastante pero también pensad que de los 20.000 habitantes que tenía Pompeya tan solo se han encontrado 2.000 cuerpos por lo cual hay mucha gente que o huyó o seguramente también si excaváramos las vías de salida de la ciudad encontraríamos muchos cuerpos porque seguramente mucha gente les pilló en el camino pero es verdad que también mucha gente se salvó en Herculano en las bóvedas del puerto todas esas personas que han encontrado los esqueletos en los años 80 son gente que estaba esperando los barcos que les estaban ayudando de hecho el propio Plinio el viejo como almirante de la flota de Miseno que estaba en la punta de la bahía inició una misión de rescate marítimo pero no pudo llevarla a cabo porque era imposible prácticamente llegar a la a la playa y fue cuando se fue hacia Estavia a la casa de su amigo Pomponiano que es al final donde murió también vamos a ver el nombre el nombre de Pompeya tiene que ver algo con el general Pompeyo en principio no no tiene nada que ver directamente con el general Pompeyo me lo he pasado pipa viendo la peli contigo bueno genial me alegro de que os haya gustado yo encantado y bueno decidme si el formato parece que sí pero decidme si el formato os gusta que de vez en cuando hagamos un poco este ejercicio de debate y de charla en el que yo os cuente algunos datos yo os cuente algunas cosas cojamos una excusa alguien decía antes de comentar la película de Gladiator oye estaría muy bien poder comentarla algún día muchísimas gracias bueno pues genial yo encantado si tenéis alguna pregunta ah mira Plinio el que murió fue el viejo o el joven el que murió fue Plinio el viejo el almirante y su sobrino que es Plinio el joven fue el que sobrevivió para escribir muchos años después una carta a su amigo Tácito que le preguntaba oye tú que viviste aquello de Pompeya qué es lo que pasó cuéntamelo y entonces Plinio el joven le cuenta a su amigo Tácito al historiador Tácito en dos cartas lo que sucedió lo que él recordaba no sé si sabéis que hasta el siglo XX esa descripción de la nube eructiva del Vesubio de 15 kilómetros de altura y con forma de pino de pino romano no del pino abeto que estamos acostumbrados en la mente mucha gente sino del pino romano que tiene una forma de champiñón arriba como una bomba atómica pues nadie le creía hasta ese momento porque nunca nadie había recogido otra erupción Pliniana en ese momento ya fue cuando se descubrió que realmente sí existe ese tipo de erupción o supererupción que de hecho lleva el nombre de Pliniana porque fue Plinio el viejo el primero que la describió en el año 79 después de Cristo en el Vesubio he visto muchos comentarios por aquí muchísimas gracias a todos los que lo estáis compartiendo y a todos los que lo estáis valorando me alegro muchísimo de que os guste voy a ver si tenemos algún comentario más por aquí de última hora unas fotos muy interesantes se está poniendo con el hashtag de Pompeya para que las veáis ahora cuando acabemos insisto en tu visita a Mérida oye si tienes a alguien con quien podamos hablar que nos pueda escribir para para organizar una sesión de patrimonio en directo igual que hacemos en otras ciudades igual que hacemos en Roma allí en Emerita Augusta pues oye ya sabéis que podéis contactarnos por Twitter podéis contactarnos por el correo que es contacto arroba antiguaroma.com lo tenéis ahí para poder contactar y ya que estamos os animo también a que todos vosotros que estáis en Twitter o en Periscope os animo a que nos sigáis también en el proyecto en Facebook y en Instagram que en Instagram lo acabamos de abrir hace muy poquito pero estamos compartiendo muchas fotos muchísimas gracias muchísimas gracias genial de hecho si queréis ahora os voy a os voy a poner en Instagram en Instagram Stories os voy a poner una foto yo creo que está curioso la web está muy cerquita la semana que viene os digo cuando sale la web porque ya está muy 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 cerca ahora eso lo que os estaba diciendo en Instagram ya sabéis arroba antigua barra baja Roma os voy a poner una foto del set que me he montado aquí de cómo tengo puesta la iluminación y cómo tengo todo montado y cómo os he estado transmitiendo casi estas dos horas así que ya sabéis que podéis ir al Instagram de Antigua Roma al día y ahora en cuanto acabemos os comparto esa foto para que podáis ver cómo he grabado toda esta charla que hemos tenido en directo bueno si seguimos con este formato quizá ponga algo por aquí detrás para que quede un poquito más bueno aparente pero bueno un vídeo 360 de tu casa hombre a ver no sé si me daría tiempo a ponerlo todo tan bonito como para que lo vierais en 360 oye sí si queréis vernos en Roma escribidnos por ahí por Twitter o por el correo electrónico y nos podemos ver por supuesto compartir el patrimonio siempre es bueno sea en persona sea virtualmente como lo estamos haciendo aquí muchísimas gracias por eso por supuesto de vez en cuando yo creo que sería sería bueno que nos viéramos en este formato también aunque no sea delante de un monumento aunque no sea delante de un yacimiento pero yo creo que sí que es interesante alguien comentaba ya de paso os lo digo por aquí alguien comentaba sobre la página web de Antigua Roma al Día llevo un par de meses terminando los últimos detalles con las diseñadoras y con las programadoras que que de verdad que hay que darles un aplauso enorme y cuando saquemos la web os las presentaré y os enseñaré pues por Itálica voy a estar dentro de poco o sea que estate atento escríbeme si quieres y nos vemos por supuesto escribe escríbenos a a Twitter Antigua Roma o en Instagram o escríbenos por donde quieras y nos vemos por Itálica que voy a estar muy muy prontito por allí muchísimas gracias lo que os decía la web va a estar dentro de muy poquito y yo creo que os va a gustar mucho espero que le lo apoyéis bien que lo compartáis el día que lo sacamos va a ser va a ser yo creo que va a ser muy interesante va a ser genial poder tener ese centro neurálgico de todo el proyecto de Antigua Roma al Día donde vamos a ir comentándoos todavía más cosas de las que ya estamos haciendo aquí se puede ver otra vez por supuesto en cuanto acabemos este vídeo en directo de Patrimonio en Directo lo tenéis en Twitter lo voy a compartir también en Facebook lo compartiré en Instagram lo compartiré en Periscope es decir lo tenéis lo tenéis en todos los lados cuando estés en Roma una retransmisión en el Palatino te tomo la palabra para la próxima saludos a Paraguay ¿qué tal? gracias a todos muchísimas gracias a todos bueno pues si alguien tiene una pregunta más para acabarla contesto y si no pues ya nos despedimos en Pompeya me sorprendió los pasos de peatones en forma de cero elevado sí los pasos de peatones lo comentábamos con la peli y es que bueno se los saltan a la tolera esos pasos si os dais cuenta son elevados para evitar precisamente eso que estáis diciendo por aquí el agua para evitar precisamente exacto que se ensuciaran los pies que pensad que habría todo tipo de cosas en la carretera desde agua desde residuos fecales desde cualquier cosa que podían dejar el barro de los carros y esos pasos de peatones elevados permitían el paso del agua y además evitaban que los ciudadanos tuvieran que pasar por el suelo de la carretera que estaba a un nivel bastante más bajo que la acera si habéis estado en Pompeya os dais cuenta de que hay un desnivel bastante alto comenta el mosaico del perro del Kabe Kahnem lo conoces pues sí de hecho en Pompeya si no recuerdo mal hay tres mosaicos en los que tienes a un perro guardián con solo uno de ellos lleva la inscripción Kabe Kahnem que significa literalmente en latín cuidado con el perro es decir te estoy avisando de que este perro te va a morder si intentas entrar con malas intenciones en mi casa hay tres y son geniales el más famoso el de la casa del poeta trágico algún día te veremos en documentales como Mary Bird oye ojalá ojalá podamos llegar hasta ahí y que podáis vernos en más formatos aunque esto para mí ya es ya es mucho el teneros a vosotros aquí en directo y tener un público tener una audiencia que está respondiendo tan bien a lo que estamos haciendo desde Antigua Roma al día con esta iniciativa de patrimonio en directo que bueno yo creo que de momento todos los formatos que estamos probando pues están funcionando muy bien desde los monumentos desde los yacimientos en 360 grados del otro día desde el acueducto de Segovia si no lo habéis visto bajad un poquito en el Twitter que lo vais a ver porque es alucinante poder ver con esa tecnología bueno el mosaico que pone Abe pensaba que era sin H sí Abe puede estar escrito tenéis que pensar que la ortografía la grafía en esa época es bastante variable con lo cual no ocurre nada por ver ese mosaico de Abe que está tenéis uno si no recuerdo mal justo en la entrada de la casa del fauno y otro en un mosaico también de la entrada de las fauques de la casa del oso herido que además la han abierto hace muy poquito la han reabierto para los que vayáis a Pompeya dentro de poco no os perdáis la casa del Sirico la casa del urso frito del oso herido la casa de los Betty que llevaba 15 años cerrada y es espectacular no está abierta del todo pero dentro de muy poquito seguro que la terminan tiene un ladario que todavía no se puede ver pero tiene un ladario que es magnífico uno de los mejores ladarios del mundo romano conservados es una verdadera delicia está pintado en la pared y tiene unos relieves que es espectacular y además bueno otro ladario conocido es el de el Termopolium de Betutius Placidus que es uno de los más famosos y seguro que os viene a la mente si os acordáis de un ladario de Pompeya el del Termopolium os lo vais va a ser ese el que vais a recordar ¿no? con el genius en el centro con los dos lares y en los extremos tanto el dios Baco como Mercurio dioses del vino y del comercio respectivamente con lo cual tiene mucho que ver con el Termopolium muchísimas gracias he visto por ahí un comentario muchísimas gracias oye yo estoy encantado de poder compartir todo esto con vosotros ya lo sabéis muchísimas gracias por todos esos corazones que estáis dando que está siendo increíble la cantidad de interacción que hay por ahí espero verte saludarte un día en Sevilla pues oye ya os digo escribidme estoy dentro de muy poquito en Sevilla en Itálica así que nos podemos nos podemos ver por allí así que nada vamos a hacer dos horas de retransmisión la verdad es que esto estaba planteado para algo menos de una hora quizá más de media hora pero no mucho más así que os agradezco muchísimo que hemos mantenido casi 150 personas en directo simultáneas durante toda la retransmisión así que el Fauna de Anzante Pompeya increíble y películas que recreen bien la antigua Roma pocas muy pocas Bonanit Valencia si queréis la serie Roma es bastante interesante ya os siempre lo digo del HBO pues nada así que nada desde aquí os animo a que nos sigáis en Facebook también antigua Roma al día aquí en Twitter en Instagram también que como os he dicho os voy a colocar ahora una foto del set de directo que tengo montado aquí ya veréis que es bastante casero pero no ha quedado nada mal así que nada ya sabéis podéis compartir el patrimonio con todo el mundo con cuanta más gente mejor para que vivamos la cultura para que sepamos valorar mejor nuestro pasado nuestro patrimonio y como siempre nos vamos viendo por las redes de verdad muchísimas gracias porque así es como realmente yo puedo ver que estáis ahí detrás que esos 60.000 que hay en Twitter realmente son gente de verdad que estáis ahí viendo estos vídeos ahora mismo conmigo en directo y que estamos comentándolo así que bueno luego veremos cuántos habéis sido pero ya te digo casi llegamos a 200 en directo simultáneos en algunos momentos de la retransmisión así que seguro que hemos sido mucha mucha gente por aquí y más que podrá ver este vídeo en repetición que ya sabéis que lo vais a tener en repetición en cuanto acabemos así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí de verdad como siempre nos vemos la semana que viene no queda nada para que nos veamos en directo otra vez y por supuesto nos podéis proponer temas que queráis que comentemos en charlas como esta que hemos tenido hoy que yo creo que han sido geniales nos podéis escribir por Twitter por Facebook por Instagram a nuestro correo electrónico contacto arroba antiguaroma.com y muy prontito muy prontito ya sabéis en la página web así que nada lo dicho gracias por todo ese apoyo por todo ese cariño que estoy recibiendo aquí ahora mismo en directo la verdad que hoy ha sido un final de día y un final de semana increíble os deseo a todos que empecéis la semana con muy buen pie Félix luna de 10 feliz lunes a todos y nada como siempre muchísimas gracias por estar ahí me voy a despedir casi dos horas viendo la película de Pompeya que yo creo que con esta charla que hemos tenido la hemos mejorado mucho entre todos vamos a dejarla a la película por otra parte y nada buenas noches a todos muchísimas gracias yo soy Néstor Marqués y nos seguimos viendo más que nunca con el patrimonio en directo aquí en Periscope en Twitter en Facebook en Instagram y muy pronto en la página web de Antigua Roma al Día compartir cultura por favor compartidla con todas las personas que conozcáis en la página web de Antigua Roma en la página web de Antigua Roma